¡Qué gusto saludarlos! Yo soy Laura y esto es Dulce Celiaco. Hoy vamos a preparar juntos una rica tarta de manzana. Se caracteriza por ser mucha manzana y tener muy pocos ingredientes secos. Así que sé que te va a encantar y va a estar en tu lista de favoritos. ¡Vamos a comenzar! En un recipiente vamos a colocar huevos, azúcar, un poquito de sal, canela en polvo y esencia de vainilla. También vamos a agregar mantequilla derretida, la cual ya debe estar templada, o sea, no va a estar caliente. Y lo vamos a mezclar e integrar muy bien. Una vez que esté ya muy bien integrado, vamos a comenzar a agregar nuestros ingredientes secos. Voy a tamizar polvo de hornear y premezcla para pancakes, la que ustedes consigan su favorita. 60 gramos solamente vamos a agregar y acá vamos a incorporar muy bien. Vamos a tratar de dejar una mezcla lisa, sin grumos. Acá tengo en un recipiente amplio agua, dos tazas y media aproximadamente, y le voy a agregar una cucharada y media de miel. Esto me va a ayudar muchísimo para poder colocar la manzana que voy a ir rallando y va a hacer que mi manzana no se oxide y no tenga un mal sabor. Lo mezclo bien hasta que se disuelva y estaremos listos. Vamos a reservar. Voy a estar utilizando cuatro manzanas verdes, son manzanas medianas. Acá estoy usando otro tipo de manzana. Quiero que sepan que pueden usar otro tipo de manzanas también, pero me gusta la verde porque suelta menos líquido y me gusta el sabor que tiene. Pero como ven, yo voy a combinar una diferente por ahí. Las vamos a pelar muy bien. Y ahora con un rallador vamos a ir cortando pequeñas láminas de la manzana, porque necesito que mi manzana esté muy delgadita para la tarta. Entonces voy a hacer esto con todas las manzanas. Pero voy paso a paso. Corto un poquito y lo agrego a mi mezcla de miel para que esa cantidad que corté no se me vaya oxidando ahí afuera. Y luego entonces podemos continuar pelando nuestra manzana y haciendo pequeños lapsos. Una vez esté ya bien cortada, la mezclo muy bien en el agua con miel y ya estaríamos para escurrirla. Ya no se me oxidó la manzana, ahora la vamos a escurrir. Entonces con la ayuda de un colador vamos a sacar todo ese líquido. Y bueno, yo no quiero que quede nada de ese líquido dentro de mi tarta, así que me ayudo con mi mano y hago presión para terminar de sacar cualquier líquido que vaya quedando. Este líquido lo vamos a desechar y ahora es momento de mezclar nuestra manzana con la mezcla que preparamos anteriormente. La voy a mover un poco porque se asentó y no quiero eso. Voy a cambiar de instrumento y voy a estar utilizando una espátula porque la verdad es que es más fácil. Y acá simplemente integramos todo muy bien. Como han podido ver, esta tarta es sumamente fácil. Yo la voy a colocar en el molde para tarta, engrasado y enharinado. Y voy a distribuir muy bien toda esta mezcla. Les digo que pueden usar un Pyrex más pequeño o un recipiente, un molde, para que les quede un poquito más gruesita. Eso es cuestión de gustos. Y la voy a llevar a horno precalentado de 50 minutos a una hora aproximadamente. Y como toque final para nuestra tarta, así caliente, recién salida del horno, vamos a agregar una mermelada. Yo estoy agregando una mermelada de albaricoques. Y le viene súper bien a esta tarta. Entonces voy a distribuir aproximadamente de cucharada y media a dos cucharadas en toda la tarta. Además de que se va a ver muy bonita, el sabor que le va a dar es súper delicioso. Y ahora simplemente desmoldamos. Con la ayuda de una espátula, vamos a ir despegando del molde. Y cuando ya estoy segura que está bien despegada, entonces la voy a colocar en mi plato de presentación. Esta tarta está deliciosa. Podemos percibir las finas capas de manzana y los sabores que agregamos. Como casi no tiene ningún tipo de harina y es pura manzana, es bastante saludable. No agregamos tanto azúcar. Por eso también agregamos un poquito de mermelada que se contrasta con un sabor increíble. De verdad que los invito a que la preparen. Si te gustó la receta, te pido que me regales un like. Si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas. Para que no te pierdas semana a semana cada una de nuestras recetas. Gracias por estar aquí y te espero la próxima semana.